¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Así, así, 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 así! ¡Mueve la chiquita, mueve la chiquita! ¡Ay, caranguantia que me caiga, al que tenga dos caderas! ¡Ay, caranguantia que me caiga, al que tenga dos caderas! ¡Pero a mí me tiene un trabito, que tengo dos mujeres! ¡Pero a mí me tiene un trabito, que tengo dos mujeres! ¡Y la palma, y la palma, y la palma! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero para andar buscando una, se me presentaron dos Y la vuelta, 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 y la vuelta ¡Cumbias, cumbias, 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 cumbias! Como mujeres, la vida es dichosa, aunque algunas celosas revientan Mujeres, la vida es dichosa, aunque algunas celosas revientan Y una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Y una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Báilalo, 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 báilalo Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos, y tener una también Pero es malo tener dos, y tener una también Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba de las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba de las palmas Y al fondo no se ven las palmas, y al fondo no se ven las palmas Y al fondo no se ven las palmas, y al fondo no se ven las palmas Vamos a bailar y difundir el estilo de los grandes Caudales, 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 caudales Escúchame quinceañera, este paseo es sabroso Escúchame quinceañera, este paseo es sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Eres mía a mí, quinceañera Ándale así, quinceañera Eres la chica, llegué, de quien yo me enamoré Eres mi chica, por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda Pero más tú, calle Berta, cuanturre, camina y falda Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Eres mía a mí, quinceañera Ándale así, quinceañera Sigue, 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 sigue el ritmo y sigue el sabor Baila, goza, baila mamita, goza Baila, goza, baila mamita, goza A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Cumbias, 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 cumbias Caudales, caudales, amigo Baila, goza, bailar, a bailar, a bailar Cumbias, 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 cumbias Dime que soy tu dueño, diga que soy el dueño de tu corazón Oh, el cielo, eres del amor mío Como el azul del cielo, el quintal del agua, la flor del rocío Todas las mañanas al pasar para tu colegio estudiar Si eras hay yo el rayo de sol, la calicia de tu cara Viste vos, o sea, hay de que te besa Con la flor que adorna tu cabeza El libro es el que guarda la ilusión Con tus ojos al soma Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Muy bien, señoras y señores Son los caudales Los caudales de la ciudad de Valle